Realmente una nueva inversión del municipio, nosotros estamos en la escuela pública provincial ayudando mucho, hacemos lo que debemos hacer, el municipio está presente, no es nuestra responsabilidad pero invertimos mucho, creo que la igualdad de oportunidades es parte de la educación, hay que dejar otras prioridades, bueno, hoy le pido, con tanto que hablamos de pobreza, fundamentalmente en el conurbano, que la única forma de terminar con la pobreza es con la educación. Es importante que entre todos hagamos esta inversión y tengamos unos chicos contentos, felices y educados. Hubo el compromiso del municipio y se llevó a cabo y se la terminó y hoy están disfrutando los chicos que es lo más importante. Nosotros hace unos días estuvimos acompañando al municipio en los 10 años de la universidad, entonces vemos los dos polos, desde el nivel inicial hasta lo que es el sistema universitario, el compromiso que tiene el municipio para la comunidad. Siempre con la colaboración del intendente y la verdad que sin ayuda del municipio no se puede hacer, o sea, alguna parte se hizo a través del consejo y otra parte muy importante se hizo con la ayuda y la colaboración del intendente. Es el equipamiento completo del aula, muebles, armaritos, cortinas, ventiladores, calefactores, en realidad todo lo que siempre el municipio colabora. Hay un equipo de trabajo muy comprometido, hay una comunidad que se está comprometiendo, que quiere participar y que está muy contenta de ver los logros que está el Jardín 928. Y contentos y felices que vamos a poder tener matrícula para más niños. Teníamos 180, ahora vamos a llegar a tener 230 alumnos. Y que los niños tengan el derecho a la educación es un orgullo para nosotros como docentes, porque la verdad que tiene mucho que ver la gestión del señor Andriotti, para que esto se pudo haber culminado, y bueno, y el consejo que nos ayudó a poder culminarlo. Está buenísimo sentir el apoyo del municipio, más que nada en lo que es la educación de los chicos, ¿no? Yo como mamá lo veo y ver que hoy alguien está con nosotros, alguien nos está acompañando en la educación de nuestros hijos, la verdad es un orgullo para nosotros. Es un jardín con mucha dignidad y bueno, nosotros apoyamos, le pedimos a los papás de los nenes que integren la comunidad y que entre todos formemos un gran equipo para que nuestros hijos tengan una buena educación.